Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de microforfan El puto amo Hola, hola Gente, soy consciente de que estos cortes no quedan naturales Pero el stream duró 7 horas y para que esto sea asumible lo tengo que acortar Así que me vais a permitir esta pequeña licencia Disfrutad El teclado es de cherry rojo He probado el de cherry azul de Black Widow y me gustó más este De hecho, este lo tengo ya casi 4 años, le he tirado por encima una Coca-Cola Le he tirado muchísima mierda, le he metido con el compresor de la soinera para limpiarlo cada 3 meses Y está como nuevo, va de putísima madre Deberías de dejar de tirarle cosas, yo lo dejo ahí Es que me luce Uf, ya iba a romper un destripador de estos y ahora resulta que hay que sacarle el poder El arma que reduce en segundos los tiempos en fase leveo va a molar De hecho, debería dejarme por aquí la imagen de la vid que me quiero hacer para que se me diga alguno de los índems Tenerlo ya Esta, yo la tengo, eh Pues esa en el cubo ahora mismo te puede dar buen uso Lo que pasa es que todavía no tenemos el nivel, pero de aquí a nada Si te queda otra, pásala Si la queréis, os la paso, eh A mí tampoco me hace tanto Para... bárbaro La gente piensa que la memoria solo es para juegos Hombre, yo cuando tengo abierto, ya te digo No puedo decirles el programa que es Pero tengo dos programas de edición gráfica y cuando los tengo los dos trabajando en paralelo Es que me comen la memoria de una manera que no es ni normal Pero la vida no incondicional y así practicas melón No se puede, aquí no puedes practicar Tienes un 300% de experiencia y un 2000% de drop No es igual Próximo string triando cosas al teclado, lo digo No tienes que darle de comer al teclado Hazme caso que sí, tienes que darle de comer ¿Has visto el mazo que llevo, Nicro? Eh, sí, el de... Que cago El de martillo de los ancestros Yo había dos bonus de martillo Bien, ¿no? Bien Ojalá sea así también la temporada Ya te digo No, en la temporada sabes que no va a ser ¿Tú jugaste en la temporada 6? No O sea que tú esta temporada sí tienes drop cosmético Sí Es bastante meh, pero es No tengo nada de mover Me empecé a jugar en la temporada 8 Te quedan dos Y me... Y me estuve viviendo fuera mucho tiempo Y estaba con un portátil y... No se juega nada bien Lo de los óculos mola, pero yo ya lo estoy ignorando No sé tú Sí Es que el amuleto El problema es que vamos demasiado bufados Esto en temporada no va a ocurrir No Y entonces vas a necesitar algo más de daño Y vas a ir buscando como loco El... Mira, tenemos uno... Va a depender de lo que le apretemos Pero sí, es para que al principio esto sea relevante En fase de leveo y fase de equiparse Va a ser importante En fase de ganar experiencia van a ser importantes los amuletos Y en fase de pusión van a volver a ser importantes los óculos Yo creo que cada cosa va a tener en su momento Este bufo, ya lo dijeron en la nota de la temporada No pretende dar un bonus de endgame Sino un bonus de early game Y quizá de muy muy late game Porque un bazooka star pack que pille bien los pilones Va a marcar la diferencia Ya os he dicho muchas veces y me mantengo en ello Que este bicho, el médico brujo, es pésimo para Tormento 13 Y para Tormento 16 Yo os aviso que este bicho no es para jugarlo si queréis hacer speed Para eso pillaos un Demon Hunter esencia profana multishot Un monje, un bárbaro de embestida Un cruzado de campunición con mucha velocidad de movimiento Pero este no Este ni de coña Este si lo jugáis es porque queréis hacer GR De hecho GR en solitario O GR en grupo de nivel bajo DRGK no es malo Pero hay cosas mucho mejores Yo lo he llevado de carry con los fetiches ¿En qué nivel? No sé, ciento veintitantos o así ¿Cómo con los fetiches? Lo tengo muy bien equipado Lo tengo muy muy bien equipado ¿Con qué hacías el daño? Con los fetiches ¿Estás usando el fetiches? ¿Metes normal 10-11 trillones en el óculo que sacas tu otro? Ah, me estás hablando de Tardos Tardos De Carnéville fetiches Eso es Vale, Carnéville fetiches para matar De carry pero de blancos o de boss O de las dos cosas No, 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 de boss no De boss no Porque no llevo a fejidos Entonces tú ibas de Matafalla Estuvias sustituyendo al Lone Star Pack Eso es En ciento veintitrés Bien equipado ¿Qué Paragor? Ciento Mil ochocientos Mil ochocientos ¿Y qué gemas? ¿Ciento treinta? ¿Ciento cuarenta? No, ciento veinte son las gemas Las que uso yo ¿Ibais muy sobradetes o bien? No, íbamos bien, eh O sea, te estoy diciendo Hacer una ciento veintialgo En trece minutos Una cosa así Vale A ver, funciona Tiene buena pinta Suena bien De hecho, el multiplicador de fetiches Ahora mismo con Zunimasa Es el segundo más tocho del juego Después de Beechan todo Pero, hombre Hay una sutil diferencia con Star Pack Con el Boost Sí, hombre Pero sí A ver Es competente Es algo que puede trabajar Suena bien en ese sentido Vale, ya tenemos alientos Ya podemos meternos algo al cubo Vamos a ver qué nos metemos De hecho, creo que me voy a meter el amuleto Y así tengo De hecho, tengo el doble amuleto Vamos a meteros el anillo al cubo Ah, no, no me llega Hay que juntar cinco Ya me han caído las primeras botas Mira, es Al Blathor Maldito Blathor Pues me las he puesto Eh, a vida No te creo Somos un equipo Never change Vale, vamos a ver qué decís por aquí Eh, ya está el inicio de la temporada O es RPP Reino público de pruebas Inicio de temporada Dentro de un mes No puede ser el mismo de esto Desde hace tres temporadas Sebas Ya te aprecio Eh, dijo que Blizzard Diablo 4 sale mañana Y va a ser un Battle Royale Claro, todos los días lo está diciendo Diablo es el bueno de la peli Como todos los días Empezó la temporada 18 No Estamos en reino público de pruebas Tengo una Playstation 4 Y no me funciona Partidas de red Pensé que era por Playstation Plus Lo comprobé también Pero aún así No me emparejan con nadie Puede ser que nadie esté jugando O puede ser que por la razón que sea Eh, tu consola Esté teniendo un problema de logueo En PC también nos pasa Cuando tenemos el Creo que es el error 1016 O algo así O 30.016 Que es un error que nos salta a veces Cuando tenemos problemas Con la puerta de entrada A la IP Eh, te diría que Mandes al Sistema de mantenimiento A nosotros no suelen contestar En un día Saludos desde Perú Estamos de aniversario Saludos para nuestro país Gracias Saludos a Perú No sé cuál es vuestro aniversario Pero Felicitaciones Bebeos algo a mi salud Micro, ya llevo 3 autocaster Sí, sí Pues yo llevo 3 pets Ahora mismo No voy potenciando el daño Absolutamente nada De hecho llevo un arma Que potencia el meteorito Me parece Ah no A veces los enemigos huyen Al ver este bastón Buena esa Es el foco de malos Es el mejor ítem del juego Es acojonante Es jugar en Playstation 4 O no jugar a Diablo Compañero El tema de Playstation Es que me pilla muy lejos No tengo ni la más mínima idea De cómo solucionar Los problemas de Playstation Lo he dicho muchas veces Yo soy jugador de Diablo No soy Equipo técnico Ni nada Dime, dime JJ ¿Qué decías? No, no, no Nada Que estaba pensando Que había Sobre el foco de malos Que en una de las fallas De desafío Que hice Alguien se lo había puesto Al seguidor Y entonces Es la calaverita Porque tiene el efecto De la calavera Y la verdad es que Puesto en la seguidora En la hechicera Mola Si arreglan el bug Que la hechicera Lleve el hacha nueva Y permita que al 10% de vida Todos los bichos se mueran Va a estar roto Va a ser enfrentarse a fallas Con un 90% de vida Con la verduga Con la verduga No se me vio Si, la puede pillar Se la puede equipar Se la puede equipar Se la puede equipar Lo probé ayer De equipársela Y ahora mismo El problema es que Ella no aplica El de ufo El 10% de vida Pero si se lo arreglan Para que ella Si lo aplique Porque la descripción Es cuando atacas Si lo arreglan Para que funcione Debería de Yo ya he hecho mi reporte Ya he avisado a Blizzard Le he dicho Blizzard Esto no funciona Como debería A ver si cuela Y nos lo pone Besos en la cola peluda Como me conocen Como Temporada nueva Actualizar el diario Temporada en RPP No han actualizado El diario de temporada Y no es temporada nueva Es la temporada 18 Pero es la temporada En Reino Público de Pruebas Entonces La estamos leveando Para ver como es la fase De leveo Con lo de los óculos Y para ver Que va a pasar Porque resulta Que si somos 4 jugadores Aparecen 4 óculos En este caso Estáis viendo aquí Varios óculos Y si en algún momento Los óculos coinciden En posición Tu te puedes meter Y tener el bonus De todos ellos Lo que no hace Por ejemplo Es que si te pone 2 óculos de daño No te da El buffo de daño Dos veces Oigo Goblins No sé dónde está He oído un Goblin Aquí está Aquí está Algunos lleváis el anillo De Goblins La madre que os parió No sé De qué me hablas Yo me encantaría Un update de los seguidores Para poder llevar Los 3 a la vez O que O que fuera Alguna utilidad El otro Que ahora mismo Que ahora mismo no lo es El de los arcos En Diablo 3 Vanilla Tenía sentido Que te ponías uno Si te faltaba Probabilidad crítico Otro si necesitaba Supervivencia Y el otro si necesitaba Velocidad de ataque Eso murió en el momento Que dejo de tener sentido La probabilidad crítico Porque hay muchas formas De arreglar De arreglar el tema De probabilidad crítico Y pasamos a usar Si quieres control de masas A la hechicera Y si quieres Supervivencia Al otro Ojo Lamentaciones Lamentaciones en nivel 65 Y si no El viajero ha caído por ahí A mi me ha caído antes Pero me ha salido De nivel Eso De nivel mierder Un ajenjo Vamos a mentir Plaga de la angosta Gente Build pasivo al canto ¿Cuánto daño tenéis? Yo ya tengo 138 mil 230 mil Vamos a meternos De hecho El primer ítem Del cubo ya Doble duración De pilones ¿Te ha caído? El de la esencia Me ha caído dos veces Lo he roto antes ya Si lo quieres Tengo una pitusa ¿Lo quieres? No Pitusa ya tengo Toma La esencia del tiempo Para ti Para tu body De puta madre Ya lo tengo metido En el cubo Ya iremos saliendo O sea que ya lo puedes Meter en el cubo Se stackea Es el don con gema De los sueños Ah claro A mi es que me invitaron Ayer a uno Luego lo miramos No se stackea De hecho podemos hacerlo ya Después de esta fea Nos metemos a hacer Una trata de contratos No se stackea Porque el legado de los sueños Lo que te dice Es que tienes que no tener Ningún set de conjunto activo Y legación nightmares Lo que te dice El legado de pesadillas Es que tienes que tener Solo ese conjunto activo Entonces no es viable Porque en cuanto equipas anillo Anulas la gema Buffo sorrigo a los seguidores Incluye una parte De update Hay que hacerle Muchos cambios Se está jugando Con mi hermano Jesus Christ Así es Ha aparecido por aquí Pero no se quiere meter Al chat de voz Se lleva mal con nosotros Pero ya nos ha dicho Tengo pozo TP Dos veces Cuando negro Cocinando paella Pues ya se ha elegido Muchas cosas Pero la paella No suelo Voy buscando auroras Pero no estoy seguro Si tropean en algún sitio No se lo que es auroras Compañero Aurora debe ser La ballesta El amanecer Si te refieres A la ballesta Amanecer Es drop comunica En todas partes Yo tengo que hacer Una macro Tío Para contestar Mensajes Que sea Eso Donde cae No se que Es un drop normal Cae en todas partes Entra Sería privarte Del placer De soltarles Alguna bordería No ¿Cómo se consigue No se que? Jugando Pobres Yo tengo macros Con las bill Y con los autocasteos Y con un montón de cosas Y aún así Muchas cosas Que te voy a contestar yo Son cosas Que tiene Ser streamer Ya no juegas Pues ahora mismo No En el próximo inicio De liga Hasta luego Holdor ¿Cómo estás? Sentado Jugando Estoy bien Un poco acalorado Pero muy bien En buena compañía Era esto Ponerme a diseñar emoticonos De Twitch Y me apetecía más Jugar la temporada Ponerte a diseñar emoticonos Y tengo Me ha mandado un aviso De Twitch Que tengo que usarlos Porque tengo como 15 slots Y no los tengo en uso Porque no he contactado Con ningún diseñador Ni nada Y he hablado con algunos diseñadores Y hay algunos que me vienen Hasta 40 pagos Por emoticonos Y he dicho Que voy a hacer un intento yo Ya que tengo Nociones de diseño gráfico Pero bueno Eso requiere tiempo Menuda putada Como a alguno de estos Les caiga De hecho Ahí ha tenido que caer algo Lo que pasa Que no lo van a mirar Pero esta de fiestas Es por la independencia Ante los españoles No jodas Pues feliz independencia Compañero ¿Sabes algo de los Ark? Porque no me has hablado No sé nada De los Ark Beltra ¿Qué quieres que te diga? Beltra hermoso Dime que yo te cuento cosas Lo que tú quieras Vaya hostia le he dado Nivel 70 Con el cierre de falla Justo, justo Para mí Ya me faltan Cuatro huecos Vamos a hacer un poquito más O hacemos ahora Algún contratillo Ya está Tenemos que hacer Una data de contratos Ah, por lo de los emoticonos Porque Beltra Yo pensaba que tú eras arquitecto No diseñador No quería molestarte Pero vamos Luego te digo algo Uy, a mí tampoco Es que es Tormento 6, tío Se nos ha ido la olla O sea, que no estamos en Tormento 6 A eso me refiero Vale, no pasa nada Ahora hacemos algún contratillo Ya tengo elementos De hecho tengo varios No pasa que hay un kilo en elementos La verdad es que podemos hacer Un bardiche Y otro elementos Pero podemos hacer un bardiche Para sacar algo Y de paso Y de paso subimos a 70 Pues no tienes que hacer Una tanda de contratos Ah, sí, también es verdad Que si no tenemos que hacernos Otra vez la cola para subir la dificultad Vale Pues vamos a hacer Esto de contratos ya Listo Contraticos De los buenos Se deja por ahí un elemento Por si alguien lo quiere Oh, pues a mí Me vendría bien Yo es tu diseño Pues entonces Veltra Luego te digo algo Tengo ya las ideas Y lo tengo todo pensado Uno de los emoticonos Tiene que ser La cara del robot S Que pone siempre en las miniaturas Yo lo voy a hacer Del robot te refieres Al que pongo cuando hago vídeos Sobre que están haciendo chetos Otra vez con trompas en diálogo Hijo de puta ¿Cómo te gusta el salseo, eh? Base Vale, ya tenemos a nivel 70 Yo también soy nivel 70 Ah, que la arquitectura No llegaría a mí Ah, horas consecutivas Yo que sé 15 o 20 No las he contado nunca Algún inicio de temporada Esto es de viciada brutal De hecho cuando llegué a Lápidas Que fue el clan que tenía antes de El clan en el que estaba Antes de montar Gaming for Fun Ahí le damos muy fuertemente Y cuando eran los inicios de temporada Queríamos cerrar el diario del tirón Que eso me lo planteo A lo mejor para esta temporada Si me va bien Porque cuanto más tiempo pase Más cansada voy a estar Y como la voy a jugar en hardcore Va a ser más divertido para vosotros Verme hecho mierda Un rollo Voy a jugar hasta que muera Me demoran los 5 minutos ¿Te imaginas? Me encanta Ya lo sabes Y raguear también No, no Esto es temporada 18 ¿Por qué reino público de pruebas? ¿Qué se regalan la temporada 18? Voy a mostraroslos Son los mismos que en la temporada 14 Os los pongo Página oficial de Diablo Bajamos un poquito Bajamos un poco más Y llega la temporada 14 Los sets que regalan son Raekon Akán Marauder Ina Pestilencia Zunimasa Y del Sere Los rotos ahora mismo Desde mi punto de vista Para Falla Superior Zunimasa Akán Tanto para Falla Superior Como para Tormento 16 Y Pestilencia En Tormento 16 Tira bastante bien En GR No va mal Marauder También tiene muy buena pinta Con Multishot Ina muy mediocre Raekor muy mediocre Del Sere muy mediocre De hecho en Tormento 16 El médico brujo El más mediocre de todos Dale a aceptar Ni creo que estoy Para Aranae Oh fuck Y me he metido No quería meterme Pero vale Yo mato todo de un martillo Hace 24 horas Hasta la nueva temporada Debería Que raro Se me hace escuchar Zunimasa Y me he roto En la misma frase Pues poca coña Yo lo jugué El otro día Con los dardos Está muy fuerte Lo de los dardos Muy muy fuerte Vale Aquí tenemos el que sacó Que le voy a meter al cubo De hecho no Me lo voy a equipar Gente Aquí ya somos nivel 70 Que no he caído en la cuenta Que nos podemos equipar Un set entero Si Que se me ha ido la olla Me acabo de gastar Todos los puntos en cada Soy subnormal Pero que paso weón Vamos a ver Que es el que juegue De momento Que le compramos A este bicho Mira este también lo ha hecho Este también lo ha hecho Pero negro Que es esto Esto es algo Que ha mentido En la temporada 18 Que cuando subáis Al nivel 70 Os van a regalar Todos los sets Del tirón Y que más Me puedo montar Un pollo furioso Para ir corriendo Porque de hecho También puedo sacarle Pollo furioso Hemos terminado Los contratos Del uno Eh Faltaba uno Vale Me falta el peto Que lo he debido Dejar Aquí Entonces me voy a poner Con mi infernal Troloditas De primeras Con esto Me voy a poner Pollo furioso Manayuma Que lo tengo con Arma Wizard set Arma Y offhand No me ha dado El arma Y el offhand De set ¿Por qué no me lo has dado? With doctor Wizard No El de Manayuma Yo me he dado Manayuma Ve pollo pasivo La verdad es que Pollo pasivo También se puede En dificultades muy bajas Lo que pasa es que La idea era subir Ahora un poco más Pero tengo que farmear Me manayuma No lo tengo Y no me lo han dado Cosechador Ahí está Y que sacó También para luego Vale pues Me mostraré La LON Enseguida Ahora lo que tenemos Que hacer enseguida Será hacernos fallas De 16 Y luego ascender a O sea Fallas normales Para sacar unas cuantas pedras Luego fallas superiores De ahí me montaré La LON Y le tiraremos Más o menos esto Por aquí Voy a sacarme Los anillos Jaguar y pack Mira esto es una maravilla Esto Si lo metieran Sería la oficial Sacaría la temporada En 3 horas Que está fuerte Con los nuevos cambios Tengo ganitas De jugar la temporada En serio Con algunos amigos Pensaba en un Nigromante Nigromante A mi personalmente Me gusta como se ha quedado Pestilencia Me gusta mucho Como se ha quedado Pestilencia Vale Luego tenemos aquí esto Tenemos por aquí Si no el viajero Rosalvientos Tenemos un radio Recogida Que creo que va a ser Que no Me hay que para elementos Y el radio recogida Lo voy a meter en el cubo Que no en el culo De hecho con esto Seguramente ya podamos hacer Tormento 16 Para hacernos el anillo bien Yo necesito Necesito esquirlas Porque soy Demente Más o menos ¿Estás haciendo una fallita O qué haces? No Estoy terminando El contrato Del acto Voy a comprar Y vengo Ok Vamos a dejarnos Por aquí La unidad Este Ya tengo el óculo También La unidad Este 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 Y este Y este Y de todos estos Vamos a dejar Este y este Estas son cosas Que a lo mejor Me hacen falta ahora Y que me guardaré Por si acaso La furia resonadora Una mano izquierda Yo creo que el resto Ya no me hace falta nada Tendría que haber Un pack más A la venta En la cabra Que te vendiera Lo diré Tendría que haber Otro pack En la cabra Que te vendiera Materiales Tenemos ahí 500 y pico Este solo me sube 0,7 Que no es mucho Con eso Ya puedo ir Haciendo algo Voy a pillarme A la armadura Y me saco La cumba Bueno Me ha dado Las skill Las justas Para comprarme Un set Tírale diseños Ahí vamos Y hay un espacio Justo para Pillarlo todo Que me hago Ver más fuerte Virchan Muy fuerte Le han metido Los dos amuletos De la Del Parche nuevo Y es una maravilla Eso Vale Vamos a ver ahora Necesito la cumba Para tener un poquito Más de dureza Necesito los Tasker Anteo Que de hecho Los Tasker Anteo Me los voy a equipar Necesito Jeram Que va a ir al cubo Ahora bruja Me pueden ir muy bien O en su efecto Me pueden ir muy bien Esta otra O el cinto del oro También me vendría bien La verdad Hay que pararme la verdad Vale No, no No tengo un dragaparador Me lo guardo Y ahora En cuanto pido El dragaparador Me lo pongo Gracias Vamos a ver Jeram Me hemos dicho Que va al cubo No sé si tengo Alientos para Jeram Sí Sí tengo Ahora Me tengo que poner aquí Un hornete Cuando me salga Creo que ya tengo Todos los bufos Que tengo que tener Nos dejamos por aquí Cosas que pueden ser Interesantes Los nemesis Que también los tendré Que pillar en algún momento Brazos recios Pueden ser interesantes Sin ninguna duda El carnevil El pantalón El peto Y el otro pantalón Y la hombrera Segunda hombrera Botas ilusorias Todo eso ahora Lo tenemos que transformar En ancestral Lo suyo sería Hincharnos a hacer contratos Pero si no Lo que podemos hacer también Es jugar un poco Hasta que nos caiga Como tenemos tantísimo drop Puede quedarnos ya bien Vale pues Yo ya estoy Diría que para meternos A hacer algunas fallas Normales en tormento Y de rebote Si podemos Algunas fallas superiores O faltan materiales Para meteros algo al cubo Vamos a terminar La tanda de contratos O subimos a tormento Si quieres puedes subir Y podemos terminar Hemos terminado Uno de los contratos Podemos hacer vosotros En El drop de material Será más alto Vale pues lo hacemos así Vínculo de vida Con interferencia Saltar esto La putada es que tenemos Seguramente A ver No abandones el servidor Voy a ver De cuanto es la cola Y la cola no es muy larga Nos renta subir de dificultad Subimos a tormento 6 Y nos aseguramos Un drop de material El más alto Y ahí vamos todos Tormento 6 Debería ser un paseo De hecho hasta tormento Donde podríamos mirar Vamos a ver De cuanto es la cola Ayer la cola Llegó a ser de una hora y pico La cola Creando partida 5 minutos 6 minutos de cola Te quedas ahí O No sé Venga me quedo haciendo la cola Voy a ponerme ahora Mientras tanto Enseñar el ranking Hola si quieres Poder ayudarte a subir de nivel Nada hombre Retri no te preocupes Retri ya tiene ya 600-700 de nivel Paragon Es un jodido crack Mientras hacemos la cola Para subir de dificultad Gente Voy a Voy a enseñarnos el ranking Para Todo el que no estuviera ayer Y no haya visto nada Y después de eso Pues entraremos Y seguiremos haciendo contratitos ¿Qué más decís por aquí? Soy el único Que tiene el DLC de Nigromante A ver A mi personalmente Me gusta el estado Que tiene Nigromante Pero si miramos el ranking Ahora mismo Tenemos al bárbaro Que ha resucitado Algunas cosas Pero no está muy fuerte El cruzado Que con L e O N Está en 113 Que no está mal Cazador de demonios Pinta muy bien Con sombras Que no se ha enterado De este parche Si quieres jugar algo Que tiene el parche L e O N monje Está muy bien O la de luz El Nigromante A mi personalmente Me gusta con pestilencia Pero ya ves Que los resultados De falla superior No se está enterando Del parche Make brujo Está fortísimo Con un a 118 Me gusta muchísimo El L e O N dardos Que de hecho Es el que yo voy a jugar Y luego tenemos a mago Que este ya se sale De las tablas Con Con Vir Lo que pasa Que también tenemos Que tener en cuenta Por ejemplo Los que están rankeando Con Vir ahora mismo En el reino público De pruebas Algunos Como por ejemplo Este el Tenu Tiene 11 Ancestrales En un día O dos días Entonces a mi me huele raro Tenía jugado en 48 49 horas De servidor abierto Tenía jugadas 33 o 34 Yo que se Aún así Estos resultados Son porque lleva Un equipo muy bueno Y tendrá buena hermana No te lo discuto Pero Al final me voy a tener Que echar Colonia Para que me ayudes Con la Season No se cuanto le queda La Season Pero dime algo Y lo miramos esta noche Compañero Hola mozo Te apetezco Tengo tierras Pitilius Que preguntas tienes Claro que me apeteces En Play 4 Hay un bug Tienes una de 800 Paragon Y creas la misma Desde cero Y a la de 800 Te haces ganar Toda la experiencia De Tormento 6 Y llegas a ver El 70 Una fisura No es un bug Aquí de hecho Pasa igual Lo que haces Es que con Tormento 6 Uno mata Y el otro coge Toda la experiencia No se si es un bug Creo que no De todas maneras Yo he comprobado Que subes Más rápido En un Bardiche El otro día Lo probamos Y en una Falla de Papacas todavía más No jodas Eres JJ Donosti No No Soy un admirador Es que me ha dicho Retri Si quieres puedo Llevarte a subir Y dice ¡Eres JJ Donosti! Mira Por aquí hay alguien Que me dice Yo soy de una 115 En no temporada Con el cruzado Retri también está En cola Con escardata Y a Will Es que Aguila ahora mismo Me gusta mucho Como está Ah bueno Es que yo me he puesto En nombre JJ Donosti A lo mejor es por eso Vale Más cosas Yo me he puesto Micro for fun Que no te había dicho No jodas Demon Hunter Y vale Esto es lo que me habéis preguntado Ahora mismo El bárbaro Que más se está beneficiando De los cambios Tenemos una versión Que es un LONJ Que es la build Que está jugando JJ Que llevas el brazal Y llevas el arma Pero en versión Legacy of Nightmares Se pone la Furia Resonadora Como ítems nuevos El amuleto Que te duplica el daño El arma Que te aumenta La velocidad de ataque Un 75% Y la velocidad de movimiento Un 25% La gema Que te permite llevar Solo ancestrales Y ya está No lleva más ítems Ah bueno Y el brazal Que te hace llevar Todas las runas Con la enloquecida Todo eso combinado Te da un LON Con la dureza LON Con el daño del amuleto Con cosas varias Está bastante bien La verdad que tiene muy buena pinta Como segunda opción A mi personalmente Me ha gustado más Que a prácticamente Todo lo que se está jugando Se le está incorporando El brazal nuevo En sustitución de lo que había Tenemos un Immortal J Con el brazal nuevo Tiene sentido Tenemos un Set de la tierra Con el brazal nuevo Y el amuleto De doble duración De pilones También tiene sentido Perdemos un amuleto De fuego infernal Y ganamos esto Muy bien De hecho Incluso este está probando Con el destribador De Merch Smith A mi no me gusta Como opción Prefiero el horno Pero es viable Tenemos por ahí también Al de embestida Con el amuleto nuevo O sea Y luego el que más Me está gustando Que estará por aquí Es el páramos Aquí está Páramos Crimson Ha cogido páramos Que el problema que tenía Era dureza Le has metido el brazal nuevo Que te da un 50% De reducción de daño Y Crimson Que te da reducción de tiempos Reducción de coste Reducción de daño Aumento de daño Con todo esto Ahora de pronto El páramos Vuelve a ser viable No es la pana fea Pero está en 100 plus Con menos de 1000 de Paragon Así que a mi personalmente Esta es la build Que yo jugaría En falla superior Si fueras a jugar Bárbaro Y si no jugaría El set de la tierra Me gusta mucho El estado del set de la tierra Vale Ahí lo tenéis Pero esta ya es una cuestión Personal de cada uno A mi me gusta En que estado están Vale Lo otro que me has preguntado Es el Demon Hunter El Demon Hunter Tiene ahora mismo Dos cosas funcionando Unas sombras Que no se ha enterado De que ha habido un parche Lo están jugando Idéntico a como se juega De siempre No se ha enterado de nada Y la segunda opción Que tienes Es una esencia profana Multishot Con Crimson Que este si se entra De que parche Porque le ha metido Crimson Y Pitusa Crimson Reducción de tiempo Reducción de costes Aumento de daño Y de dureza En base a esos dos afijos Le quites el amor De fuego infernal Pierdes emboscada Y ganas O la pasiva de supervivencia Y ganas un 100% más de daño Esta es una muy buena opción Para jugar En Tormento 16 Es Dios En todos los campos Regalan pestilencia Regalan pestilencia Ranking de 4 Vamos a echar un vistazo rápido 4 jugadores Tenemos Que esta gente Es de hace varios meses Varios meses Varios meses Mira esta es La primera que ha rankeado Ahora es una 122 Y es un triple necromante Y es simplemente Con la gema nueva Vale Tenemos el support Y tenemos dos Que llevarán la gema Nueva y nada más O sea que no No se De momento El ranking de 4 jugadores No es válido Y en temporada El ranking de 4 jugadores Está en 128 Con Lone Star Pack Con el amuleto nuevo Y nada más Con El bárbaro support Que llevará La verduga Para dejar el avión 10% Y la duración Doble de pilones Con el necromante Con El doble de daño Y nada más No se ha enterado De que había un parche Y con el monje support Que llevará Absolutamente Nada Bueno si La doble duración De los pilones Nada más La doble duración De los pilones En 3 de los personajes Ah mira Lleva también crimson C de estiempos Es normal que lleve crimson Ese es el meta de 4 Ahora mismo Que tiene pinza De que se va a mantener Eh Que os queda Para terminar los contratos Hemos terminado los contratos Hemos hecho ya una falla Ya tenemos T6 Ahora lo que hay que pensarse Muy muy bien Que pone Como que pone Que hay que Que metas en el cubo Vale Vamos a montarnos la habilidad Un momento Muro de los muertos Comunión con los espíritus Vamos a ponernos aquí Extenuación Trolodita Aquí nos vamos a poner Murciélago De momento El torbino de pirañas Nos vamos a poner aquí Vínculo de vida Interferencia Las pasivas Que vamos a poner Son esta Esta la vamos a quitar Y vamos a poner En su lugar Más daño a las pets La vida Y Cdash Por ejemplo Puede estar muy bien O más velocidad de movimiento De momento Vamos a empezar con Cdash La Ningún te la da la cabra Pues no lo sé La verdad A ti no creo A Nigromante No creo Vale Entonces Tengo el anillo enigma Para luego Nigro que no sé Que si El Hi-Rex se ha pirado No sé si Está conmigo Ah está contigo Vale vale A que ya estás dentro Si te lo he dicho Tengo un servidor Tormento 6 Ha habido un chico Y me ha dicho Es que me voy de viaje Entrar Y me ha pasado el servidor Me ha salto la cola Tiene la bonificación De 6 de conjunto Claro que la tengo Y que más Espérate porque no sé Si tengo alientos Para extraer No tengo alientos Para extraer Pone esa Porque estáis muy espabilados Que si no yo Me comía un mojonazo De hecho Lo que tampoco llevo Es el Yeram ¿No? O si Si el Yeram Se lo llevo Que pavilas que soy ¿No? Pícate la Rictor Fire De regeneración de vida Para la mina Porfa Que tengo entendido Que la sombra No regeneras vida Con escudo No regeneras vida Y en la sombra Regeneras vida Pero llega un momento Que las cargas de sombra Hacen tanto año Que pesan más Que lo otro ¿Tú qué pondrías Micro Para En el cubo Para esta vida Que llevas O que pretendes Hacerte un bárbaro páramos No Por ahora Un Récor No sé Un Récor No O un páramos Con vulcatos Que sería lo suyo Para ir rápido En T16 O un set de la tierra Si vas a ir con Récor Es un Récor J Es un Récor J Claro Récor J Sabes que es de combo ¿No? Que tienes que estar Cargando un rato Las cargas Para luego Gastarlas todas En un segundo Vale Récor J Se juega con El mazo de sentencia Llevando las isban equipadas O dos armas de mano equipadas Se juega con El 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 brazal nuevo ¿El refuerzo de Mórtic Se lleva ahora? Es que eso es lo que quiero saber ¿Se lleva el refuerzo de Mórtic Más El otro en el cubo? Ese es el combo Que quiero saber si lleva El refuerzo de Mórtic Es el que te bajan ustedes ¿No? Eso es No lo necesitas Necesitas tiempo para acumular cargas Lo puedes testear Pero realmente El otro te va a dar mejores resultados El tema de refuerzo de Mórtic Es que tú vas a pegar los golpes Un segundo O durante cuatro segundos Durante lo que te dura el elemento Y después de eso Tienes que estar durante Un ciclo O dos ciclos de elemento Recuperando Tanto CDs Como cargas Aunque tengan los CDs Si no tienes cargas de Récor No te sirve de nada Por eso yo le metería Inmortal Inmortal J No es de combo Siempre tiene el daño Permanente De hecho Para fallas bajitas Inmortal Récor Cargas Te daría mejores resultados Es que tú dices Es exactamente igual Que la build de Inmortal Te voy a decir exactamente Lo que lleva Lo he visto hace un momento Bárbaro en solitario Con dos espadas Está por aquí Lleva el mazo de sentencia El refuerzo de Mórtic Y la sortija de poder Y equipado Llevarás Si no el vejero rosa Los vientos Y elementos Y los primeros hombres De brazar O sea Si tienes el de los primeros hombres De brazar Y el Mórtic El que peor tengas Al combo Esto es RPP Si esto es RPP Sinceramente No os molestéis En jugar a Bava No hay clase Más olvidada Ingrata Si que habrá clases Más olvidadas Ingratas Según que cosas El Bárbaro por ejemplo Tormento de 6 Tiene utilidad Y el que no la tiene Es el que yo estoy usando Medico Brujo Vale Vamos a ver Londardos Hardcore Mío Que es este de aquí Vale Si me cae alguno De estos ítems Me los tengo que guardar Todo lo demás Al pincho No voy a tirar De re-roles Así que intentaré Que me caigan Ya directamente Ítems decentes Abro Abro el anillo Eso de sacar Un servidor nuevo Está complicado ¿Volverás a jugar Algún día Space Engineers? No solo voy a volver a jugar Lo quiero Bien crear un servidor Con vosotros O con Zona Pro Gamer Que es un chico Que hace guías De Space Engineering Que tiene una pinta Muy buena Hice la prueba Porque ya dije Que quería intentar Que la siguiente vez Que lo jugara Jugarlo en Mundo Empezar en Planeta Que el objetivo Y que el objetivo Es un chico Que es un chico Que es un chico Que es un chico Que es un chico Pero si Voy a volver a jugar No es malo No es malo Es solo lento Toma que sé que Algunos de vosotros Tenéis un poco de De toque Voy a poner las gemas De tal manera Que os siente Un poco mejor Ahí lo tenéis Para vosotros Otros jugadores Nuestro objetivo Ahora es hacernos Unas poquitas GR Sacar algo de equipo Vamos a sacar Unas piedras de falla superior Estamos farmeando Algunas De momento yo llevo dos Me imagino Yo llevarán alguna más Una llevo Nada más Tenemos que sacarnos También alguna De los contratillos Vamos a hacernos Si os parece No me gusta nada Cuando oigo eso Ah y mira Un enigma ancestral Dale calor Si no podemos usarlo En más dificultad Vale voy Espera que rompa Toda esta mierda Ok A ver si no rompo El anillo Voy a apartarlo La vas a liar Y lo sabes En realidad La forma más inteligente De gastar las esquilas Ahora mismo Es hablando con Cadala Tenemos que estar Hablando con ella Y decirle Tuque Tuque Cadala Ahí tenemos el guante Cinturón No lo voy a usar El yermo Que tengo que usar Es el Yeram O en su efecto este Y el arma En los dardos Es cámara antigua Vamos que esto Está petado De goblins Corre 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 Estamos todos Esta en principio Da más oro Y sobre todo Que esta plaga De goblins Con lo cual El drop Va a ser Un poquito mejor Ahora en cuanto Tengamos la gema De los ancestrales O de los Mira ya tengo el horno Quería el horno La gema De los ancestrales Te la dan Ya pero Tengo que sacarla Jugando Te voy a hacer Fallas superiores Que te la dan En uno de los cofres Ah claro Pues eso Pues ahora la sacamos En uno de los cofres Estoy yo solo Cogiendo los mismos Dos ítems amarillos Pensando que Algunos dos Los estaba tirando Y se me caían Porque iba lleno Y los cogía Se caían Los cogía Se caían Uy que lag Si Vamos a parar Un momento A vender No se piran No 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 desaparecen Nada Mientras no abres La puerta No se piran Ahora vamos a ver Esto es un Anillo que no me interesa Nada 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 Razma Me tira Vale Vamos a dejar Otro enigma Por ahí De hecho Ya tenemos También para meter Cosas al Q Se me ha gastado Se me ha olvidado Coger Las esquirlas Tío Gastarlas Sí Aquí estamos liando Bendito Reino público Pruebas Y su Porcentaje De drop 200% Más alto Luego cuando ya tenga El equipo Sabéis que me lo voy a dejar Todo en el suelo Y os va a dar rabia Porque me vais a dejar Todo en el suelo Y vais a decir Joder Que lo que me gusta Me sale Blablabla Sí, sí Pues ahí viene Un vigilante Primal Pues si te ha salido Con buenas cualidades Ese ítem Es bien Tenemos por aquí Esto Esto Fuera Fuera Ya tengo las unidades También Estamos por aquí Este Para Tormento 13 De hecho Estando en Tormento Si no lo necesito Y el cinturón Listo Listo Ahora lo que tenemos que hacer Es gastar todas las esquillas En la cabra Os recomiendo Sacaros Un montón de ¿Cómo se llame? Claro Los Ramaladmis ¿Para qué? ¿Para qué queremos Un montón de Ramaladis? Pues las vas a necesitar Yo estoy cambiando Voy a dar más Constantemente Ah, bueno Nada que me caiga una mejor ¡Pum! Ramaladis por 50 ¿Estamos? Le falta uno Vamos Débora Lento Vamos Hermoso Ya está dentro Ya nos estamos montando La vil Ahora lo que tendríamos que hacer Es empezar a subir Fallas Superiores Para subirle el nivel Y equiparnos la vil L o N La magia es que Desde ya Podemos llevar la L o S Perdón La legado de los sueños La legado de los sueños Legacy of Dreams La podemos llevar ya Desde el segundo cero La podemos equipar Porque nos estará dando El buffo desde el segundo cero Ya el farmear un set No va a ser necesario Se murió Aquí ahora mismo Si el negromate Fuera bien equipado Nos iría haciendo carro Se pone un autocasteo Del devorar Con el reino Con el arma Que le bajan los TDs Y estaría todo el rato Bajando Con picas Volando por todas partes Yeah, that's right Le ha caído otro por ahí Antes uno, ¿no? Deberíamos alternar Con fallas Vale, ya tengo el brazar Vamos a abrir una fallita Tengo un montón de puntos Sin asignar A mí también me pasa ¿Ves? Ahora por ejemplo Ya los círculos No les hacemos ni caso Supongo que en el futuro Pero es que en fallas normales Acercas a los círculos Y yo porque con una build lenta Cuando vaya con una build rápida ¿Qué? A mi primera poción La resistencia elemental Pues algo Ahora quiero el Manajuma Para poder seguirles el ritmo Porque ahora mismo Sin el Manajuma Yo no hago ni mierdas Así que me tiene que salir El arma de Manajuma Que por alguna razón En el pack de armas No me la da Y la mano izquierda De la Manajuma ¿Te puedes poner un Jingum Con interferencia? Tampoco tengo Jingum No me ha caído El Jingum Haciendo Tormento 6 El Jingum Volvería a pasarlo Al Negromante Yo quiero un pollo pasivo De hecho me puedo montar El pollo pasivo E ir matando con el aura De Arachir Tenías a la Genho Es verdad Tengo, tengo a la Genho Y tengo a Arachir Para Tormento 6 El pollo pasivo trabaja Mientras no subamos de dificultad Porque me he hecho un pollo furioso Pero el pollo pasivo trabaja Como me caiga Manajuma Vosotros decís Si pollo pasivo o esto Contármelos un momento No tengo los Nemesis ¿Quién los lleva? Había alguien que los llevaba Yo no tengo Nemesis Tampoco Vaya por ellos Lo estoy con el cubo Y romante con saciar y collar nuevo Iría con el buffo siempre ¿No? Con saciar y el buffo Y el collar nuevo ¿A qué te refieres? Saciar será la runa De devorar Sí, pero Por mucho que se esté curando El collar lo que dice Es que si recibes daño No te da daño Claro No tiene nada que ver Una cosa con la otra Por mucho que te cure No es una cuestión de curar Es una cuestión de recibir daño Te pone un debuffo O sea, si te has puesto Sino al viajero Verás que cuando te mueres Hay como si fuera una balanza Si te estás moviendo Los contadores Se mueven Hacia el lado de la resistencia Y si dejas de mover Los contadores se mueven Hacia el lado del daño El concepto yo entiendo Que es ese Solo que el contador No te lo han puesto Por alguna razón Es como si estuviera bugueado Y mientras recibes daño Te mete el debuffo De recibes más daño Y cuando no Te mete el debuffo De haces más daño Tengo serva en T16 Si la quieres Uy, en T16 Me ha quedado una jengu Vamos a romper un par de ítems Tendría que dar tiempo gente A romper un par de ítems A Vale, la furia resonadora No la quería romper A comprar un par de cajas A entrar y recuperarlas Y quirlas Muchas cosas, eh Uy, mierda No me ha dado las cajas Puto Bicho Me voy ya Por eso te lo digo Estoy viendo tu directo Ah, pues entonces sí Si te vas ya Te acepto el servidor Servidor en Tormento 16 Muy bien Vamos a ver que tal Ahí ya no puedo usar Pollo pasivo Muchas gracias, hermoso Pues antes de abandonar Ese, preguntad por la comunidad Si alguien está en cola Para pillar un server T6 Y se lo pasáis Que hagamos aquí Una rotación de servidores Que por eso estamos Vamos a cerrar esto Voy a darle al play A la otra lista de reproducción Y Eso es Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera De toda la chill Que no quiero No voy a poner la chill Ahí está la jingo Que voy a meter ahora el cubo Si no os contestan Directamente Nada Os venís y listo Bueno, no tengo más materiales de acto Voy a tener que hacer más contratos Ahora yo también Vale, entonces Para la build que yo me quiero hacer Necesito El pantalón de las profundidades Que lo tengo por aquí Necesito el brazo en la cumba Que lo llevo equipado Necesito unidad Y nemes Y Y elementos Que lo tengo Y busco server Pero soy level 1 solo Lo puede bajar de nivel En los dos casos El horno ya lo tengo en el cubo Así que no lo necesito Temporada 18 Si el reino público de pruebas Se acierta vida extra ya Pero no te para el daño Hola, hola Gente Soy consciente De que estos cortes No quedan naturales Pero el stream Duro 7 horas Y Para que esto sea asumible Lo tengo que acortar Así que me vais a permitir Esta pequeña licencia Disfrutad